Bienvenidos a un recorrido por los 30 pueblos más bonitos de Europa. En esta travesía, exploraremos los paisajes impresionantes que adornan la vieja Europa. Descubriremos la esencia de la belleza europea. Acompáñanos en este viaje lleno de contrastes, desde aldeas medievales hasta coloridos pueblos costeros, donde la tradición se funde con la modernidad. Prepárate para dejarte cautivar por la magia de estos pueblos únicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!